Hola amigos de Barichara, somos... ¡Somos de fiesta! Y queremos invitarlos el próximo 13 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Instituto Técnico Agiliano Parra del Barichara. Allí estaremos con todos nuestros éxitos. ¡Los esperamos! La cámara del canal Tele9 entrevistó al nuevo alcalde, el señor Iván Alonso López Vesga. Estas son sus primeras palabras y el saludo a toda nuestra comunidad. El saludo para la comunidad de Barichara. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Agradecerle a mi querido pueblo de Barichara por este gran triunfo que se ha logrado el 30 de octubre. Le he presentado a mi pueblo una gran propuesta de gobierno y hoy lo manifesté. Vamos a trabajar con todos. Sé que hay diferencias políticas en campaña, pero hoy invito a mi pueblo de Barichara para que todos trabajemos en unidad, que vamos a trabajar por nuestro pueblo, que vamos a trabajar con el equipo de concejales, a quienes los invito a todos, a los nueve, a unirse a este gran proyecto de trabajo. Hoy le digo a Barichara que aquí no ha ganado Iván López, aquí ha ganado mi querido pueblo Barichara por el progreso que tanto desea y espera que de nuestra parte se logre en nuestro querido municipio. Señor alcalde, ya se ha finalizado un trabajo arduo que fue para conseguir este triunfo. Inicia el trabajo ya para plasmar todas esas ideas y todos esos proyectos. ¿Qué expectativas la comunidad de Barichara va a empezar a tener a partir de este momento? La importancia de este proyecto pues radica en que nosotros, en campaña electoral, visitamos todas las veredas. Conozco las necesidades de las 18 veredas de nuestro municipio. He escuchado a todos y por algo nos caracterizamos fue por permitirle a la gente que participara. Hoy sé qué necesidad y qué proyección tiene cada vereda, qué nos presentó el corregimiento de Guane, qué nos ha presentado el sector urbano de Barichara. De esta manera tenemos priorizado por veredas, por sectores, por el corregimiento de Guane, cuáles son los enfoques y los direccionamientos para empezar a gestionar los recursos. Hoy invito lógicamente también a nuestro nuevo gobernador, invito a los amigos diputados de todos los partidos políticos, invito a los nueve concejales que vamos a empezar a partir del primero de enero a trabajar, a trabajar en equipo, porque aquí necesitamos es brindarle el desarrollo, el progreso a Barichara, porque Barichara requiere de muchos proyectos. Necesitamos gestionar recursos y lógicamente que nuestro gran compromiso y nuestro gran reto es trabajar mancomunadamente por el pueblo. ¿Qué línea o qué eje de desarrollo será prioritario ya a partir del primero de enero del año 2012? Vamos a fortalecer el sector agropecuario. Yo le he dicho a mis queridos amigos campesinos que vamos a trabajar incansablemente con ellos. Ellos nos han presentado una serie de proyectos que se tienen. Vamos a trabajar incansablemente con los presidentes de Junta de Acción Comunal, que todos nos han apoyado. Vamos a hacer equipo con ellos también. Y en el pueblo vamos a fortalecer el sector del turismo, el turismo, la cultura, el deporte, la educación. Todo es importante. Tenemos un equipo asesor dispuesto a ayudarnos a hacer equipo. Y lo importante es ponerlos la camiseta, como se dice, por el pueblo, por mi querida gente, y permitirle que el gobernador, los señores diputados y los nueve concejales que todos conocemos en Barichara, trabajemos mancomunadamente para lograr el éxito y para sacar adelante a Barichara, que es la prioridad que tenemos tanto en campaña como ahora en estos cuatro años de gobierno, que el pueblo de Barichara ha confiado en Iván López. Algo muy importante de las elecciones del día inmediatamente anterior ha sido la cantidad de votantes que ha asistido a esta jornada democrática. Ese también es un triunfo para la democracia en Barichara. Sí, señor. A pesar del clima, a pesar, lógicamente, de las dificultades que se presentaron para desplazar la gente, nos han apoyado. La gente ha llegado y la democracia es importante. De esta manera, el gran compromiso que tiene Iván López es responderle a mi comunidad, responderle al sector rural, responderle al sector urbano, responderle a Guane y C, que con un buen equipo de gobierno, que vamos, lógicamente, a organizar, todos de Barichara, nuestros profesionales van a tener espacio allí, vamos a sacar adelante a Barichara, a nuestro pueblo, a nuestra gente y a nuestras veredas. Los medios de comunicación estaremos atentos a hacer también ese eje también de desarrollo para llevar a todas las comunidades el trabajo y las expectativas. Por eso estaremos, pues, aquí en estos cuatro años de gobierno, trabajando mancomunadamente también por el desarrollo de esta comunidad. Les agradezco a Telenueve, los invito a trabajar de la mano de la administración municipal a partir del 1 de enero del 2012, e igualmente se lo manifesté a nuestra querida emisora, Mirador Estéreo, para trabajar en equipo, porque nos vamos a caracterizar por trabajar con los medios locales, con la gente de Barichara, y todo por beneficio de nuestra querida tierra. Bueno, amigos televidentes, este es Iván Alonso López Vesga, candidato ganador en las pasadas elecciones del municipio de Barichara. A él y a todos los que han participado en esta jornada democrática, pues, una felicitación y esperamos mucho desarrollo para el municipio de Barichara y para el departamento de Santander. Muchas gracias. La parroquia de la Inmaculada Concepción, en cabeza del padre Álvaro y su vicario, el padre Pablo, celebraron el pasado 31 de octubre, junto con todas las profesoras de las instituciones educativas de nuestra comunidad, el Día de los Niños. Desde Santa Bárbara y con un recorrido por las principales calles de Barichara, llegaron hasta el templo principal, para celebrar con una eucaristía y compartir regalos, rifas y otras cosas. La parroquia de Barichara, en cabeza del padre Álvaro y su vicario, el padre Pablo Arturo, celebraron junto con todas las profesoras de las instituciones educativas, el Día de los Niños. Vestidos de campesinos, de ángeles, de pitufos y otros personajes que los identifican, realizaron un recorrido por las calles de Barichara, desde Santa Bárbara hasta el templo principal. Pidieron dulces y cantaron alegremente las melodías que motivan la integración de los adultos a esta festividad. Celebraron y agradecieron al Todopoderoso, por medio de la Eucaristía, la sana convivencia y de igual forma participaron en rifas, recibieron regalos y degustaron un buen trozo de torta. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!